Gracias, señor presidente. Señor Montoro, ¿piensa el Gobierno aplicar alguna medida para desbloquear el acuerdo mayoritario de esta Cámara para renovar a RTVE con un concurso público? Muchas gracias, señora Vera. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señora Vera, con motivo de su pregunta y también de la que tuve ayer la interpelación en el Senado, he estado repasando la ley a la que hace referencia y la verdad es que no encuentro el motivo por el que el Gobierno debe estar en una ley, que es una proposición de ley de estas Cámaras, que está en las Cámaras y está pendiente de informes jurídicos para la mesa del Congreso y del Senado. El Gobierno es el Ejecutivo y estamos hablando ahora de una proposición absolutamente legislativa que ustedes están promoviendo junto a otros grupos políticos de la Cámara en busca de un acuerdo. Por tanto, el Gobierno, pues respondo lo mismo que respondía ayer en el Senado, es que el Gobierno ni está ni se le puede esperar en este asunto, ni puede ni debe. O sea, señorías, que hay momentos en que ni se puede ni se debe. Y, por tanto, pues lo que invoco es precisamente a la capacidad de las Cámaras para que lleven adelante su tarea en la nueva definición de los órganos de gobierno de RTVE. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Señora Vera. Señor Montoro, le voy a explicar yo por qué es importante que se meta un poquito el Gobierno. Le voy a recordar los casos de manipulación de RTVE. Esta vez ni siquiera en nombre de mi grupo parlamentario, sino que son los trabajadores y, sobre todo, las trabajadoras las que, con mucha valentía y sabiendo que van a ser represaliadas, están denunciando casos concretos con la campaña Así se manipula en Twitter. Le voy a poner tres ejemplos. El primero, mis jefes en Televisión Española me encargaron que hiciese la pieza sobre los audios del ministro Jorge Fernández Díaz. Le dije que sin audio ni firmaba ni leía y a los diez minutos me quitaron y pusieron a otro. Segundo caso que le pongo. Obligando a censurar el vídeo de la secretaria de Estado de Comunicación en la que le dice con muy poquita vergüenza a los pensionistas decentes de este país, os jodéis. ¿Sabe qué pasó ayer? Que esta periodista, esta editora de Valencia, dimitió por un respeto a su trabajo y por respeto al derecho a la información. Y le voy a poner un tercer ejemplo por una cuestión de justicia y de dignidad con mi grupo parlamentario que a usted le sonará porque se enfangó hasta el cuello con él. Pusieron sobre mi mesa una noticia sin contrastar que acusaba a Juan Carlos Monedero de fraude fiscal. Tras contrastar lo que decía ese panfleto, dije que no era verdad, que no era fraude ni imputación. ¿Sabe qué le contestaron, señor Montoro? Haz que lo parezca. Eso es lo que le dijeron a esta periodista. Y le invito, si quiere conocer más ejemplos, a que entre en el hashtag, así se manipula en Twitter. Y si no se entiende usted muy bien con las redes sociales, contrate a la misma empresa que contrató su partido para que visteara y entorpeciera la actividad de Podemos y mi grupo parlamentario en las redes sociales. Dicho esto, señor Montoro, se están riendo de los trabajadores, se están riendo de la gente que paga el servicio público. Pero es que se están riendo de la democracia y de esta Cámara. Hay un acuerdo mayoritario que salió adelante hace siete meses en esta Cámara. Ana Pastor, que hoy no está, nos dijo que trajéramos un acuerdo mayoritario. Lo trajimos PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, Esquerra Republicana, todo el grupo mixto. ¿Y sabe qué ha hecho? Bloquearlo. No lo ha catado, lo ha bloqueado. Señor Montoro, no vamos a parar hasta que se cumpla esta ley. Y no lo vamos a hacer si no lo hacen hasta que se les caiga a usted de la cara de vergüenza por una cuestión simplemente de verdadero decoro parlamentario. Muchas gracias, señora Vera. Señor ministro. Señoría, señor presidente, Televisión Española la componen unos magníficos profesionales de la información. Televisión Española lidera los índices de audiencia de sus informativos. Televisión Española está en un ámbito de libertad de expresión que, como le decía ayer al senador socialista, a lo mejor a usted no le gusta un informativo. Mire, puede cambiar de cadena. O sea, tenemos libertad en España. Es que es así. La libertad consiste... Silencio, señorías. La libertad es eso. Es decir, y a partir de ello, su señoría le voy a recordar que cuando hizo la interpelación llegó a decir que este ministro es el que manejaba los medios de comunicación de España, como es bien conocido y bien representado. No hay más que ver el trato que recibe el Gobierno y este ministro en los medios de comunicación. Vamos, o sea, como llegó a usted decir desde la tribuna. Mire, si lo ha dicho usted perfectamente, está buscando un consenso político. Yo lo único que puedo hacer como Gobierno es recomendarle que si usted busca un acuerdo político en esta Cámara, pues tenga en cuenta al grupo político mayoritario en esta Cámara. Pero hasta ahí llego. Lo demás, ni puedo ni debo como Gobierno. Muchas gracias.